Esta es la historia que cuenta de una pareja que recuerda sus costumbres y sus tradiciones y de cómo vivían en ese lugar, en Morelia, Michoacán. Juan, ¿recuerdas cómo era nuestra casa cuando vivíamos en los paredones Michoacán? Claro que sí, María, pero lo que más extraño es la fiesta del pueblo. Es mi turno. ¿Tienes las bandas tocando todo el día por las calles? Deja de las bandas la misa del templo. Pero si tú ni a misa ibas, te la pasas ahí medido entre los toros y los juegos, pero técnicos. La verdad es que era bonito estar allá. Pero si eras tú la que no quería vivir ahí, que porque se iba la luz en todo el pueblo o porque casi no había agua. Sí, lo recuerdo. Y pero ahorita estamos mejor, ¿no? Estamos mejor, pero no me acostumbro a la comida, al inglés, y mucho menos a tanto trabajar. Y ni reconozco a mis hijos y menos allá ellos a mí. Menos porque no sé hablar inglés y porque todo el día están pegados en sus tablets. En México eran otros los juegos como la lotería y el trompo. Fin.